Lo operas del futuro, 2012, acciene crimen ciencia ficcione. Deviene. Texto 4x6. Sara, con, te acog, para que no te murieras, y ahora no te vas a morir. Mese, 63. Sara, con, has, que mate la mamás menos Ana para descansar, luego tienes que salir de mi granja. Joé no puedo hacer eso. Sara lo siento. Joé tengo que quedarme a cu, un rato mese. Sara no estoy bien con eso. Joé bueno, lo siento. Sara bueno, yo también copia y ten lo siento, acabas de perder tus privilegios de tomar la mamás menos Ana para descansar, sal de mi granja. Joé no. Sara levanta la escopeta. Sara sal de mi granja. Joé no. No podrás asustar a un vagabundo retrasado con esa cosa. Literalmente. Sara esto es un Remington 870, una explosión y podrá partirte por la mitad. Joé y eso es, eso es revelador. Estés sosteniendo un arma. Digo que no tengo miedo, has, que me describe el arma. Pero no es el arma lo que no me asusta. Bit, Q copyright vas a disparar al aire? Hacer un agujero en tu granero? Para asustarme? Avanzar. Pero no podás dejarme morir, no me matar ese. Sara entonces ahora te sal copyright la vida que me haces copyright Bill? 64. Joé mira, no soy una amenaza para ti ni para tu hijo. Necesito estar en su propiedad, pero prefiero no tener ningún contacto con usted, me queda copyright en los campos. Solo hay una cosa que debes hacer porm, y no tendrése que volver a tratar conmigo. Saca el mapa de su bolsillo, lo despliega. Se lo tira. Joé, con, solo, verificame que esa es tu casa en el mapa. Haz, que es copyright que estoy en el lugar correcto. Sara, Q copyright es esto? Joé un mapa. Sara esa es mi casa. ¿Por Q copyright es marcado? Joé no importa. Es bien. Estar copyright fuera del granero en una hora, si puedes prescindir de copyright L, me llevar copyright la jarra de agua. ¿Ese pozo tiene agua? Lo llenar copyright desde ahí. Sara voltea el mapa. Ve el namero que el viejo joé escribí en la parte de A13. 071, 53, 90, 29, 35. Y todo cambia. Sara Q copyright es esto? Ella le muestra el mero. Ella no es preguntando cuál es el mero. Ella sabe. Joé de repente no es tan relajado. Sara, con, Q copyright es esto? Joé eso significa algo para ti? Por primera vez en su conversación, Joé la mira a los ojos. Sara mira fijamente, buscando. Muy diferente de lo que era hace 10 segundos. Joé retrocede 65. Joé, con, ey, y sin dudarlo Sara levanta la escopeta y le dispara. Explosione. Rasga su camisa ensangrentada, lo lanza hacia A13 gritando. Ext. Park Old Joé se detiene en seco, los ni más menosos corren a su alrededor. Su mano va a su sien. Ext. Granero, va, el antiguo recuerdo de Joé, la niebla se disipa cuando Sara nos dispara con su escopeta. Ext. Park la mano del viejo Joé corre desde su sien hasta su cuello. Siente una cicatriz nueva pero vieja, solo una peque más menos a muesca de 13 de la oreja. En T. Granero Sara arrastra a Joé por el pie. Ella tira de la puerta del granero cerrada. En la oscuridad de la ampara, Joé rueda y gime en el suelo. Sara Kikopirai Teneeres. Ella empuja el K más menos N de la escopeta en su rostro, una oleada de furia. Sara, continúa Ciene, tienes la Ciene, no soy un asesino, pero estoy de acuerdo en que una explosión de sal de roca en tu rostro no te matar. Kikopirai Teneeres y para Kikopirai Testese a Kikopirai Teneeres. Joé respira con dificultad, sangrando en la tierra con una escopeta en la nariz. Pero obliga a la calma. Un ritmo. Entonces empieza a hablar. Joé el viaje en el tiempo A.N. no se ha inventado. Pero dentro de 30 a más menos os lo ser. Ext. Parque, da un parque suburbano. En su otro extremo, una fiesta de cumplea más menos os. El niño joven con la chaqueta brillante que vimos salir corriendo de la casa antes se sienta solo debajo de un rubol. El viejo joé se le acerca. 66. El viejo joé hola. Daniel, ¿verdad? Soy el padre de Chad. ¿No vas a venir? Estamos haciendo pastel. Daniel es pastel de helado y no puedo comer helado. A causa de la leche. El viejo joé bueno, deberás unirte a la fiesta aunque no tengas pastel. Se acerca un cumplea más menos os. Daniel en julio. Vamos a ir al lago, pero no creo que vayamos ahora. Viejo joé lo siento. El viejo joé se va, camina por la hierba. Tener problemas para respirar. En té granero Sarah se sienta. Joé hablar copyright vilmente, el final de una larga explicacione. Joé no puedo volver a la ciudad y encontrarlo porque Abe, el jefe, todos sus hombres van a buscar en las calles 24, 7 hasta que me encuentre. Sarah no. A copyright tele. Todo lo que tengo es este mapa. ¿Y qué copyright tele viene a Q? Sarah se pone de pie. A pasos de distancia. Profundo en pensamiento. Sarah un loper. Joes. Sabas sobre lopers, lo que hacemos Sarah he escuchado historias. Haz, que viene a Q, para asesinarnos a, y a mi hijo porque cree que podramos ser este Rainmaker. Y una vez que mata al Rainmaker, ¿Q copyright sucede? Jo creo que, copyright tele piensa, en el instante en que el hacedor de lluvia muera, nunca lo habría enviado de regreso, por lo que simplemente desaparecer y volver con su esposa. 67. Ext. Calle suburbana el mismo camino a casa que el viejo joé estudie desde los ruboles antes. Daniel trota hacia copyright tele, regresando a casa de la fiesta de cumplea más menos os. En T, granero Sarah aquí copyright ne es copyright tele? ¿El tipo al que dejaste correr? ¿Solo un tipo al azar del futuro? Joes. Alguien. Ya sabes lo que significan estos numeros. Ext. Patio trasero de casa suburbana, da bien atendido por alguien a quien le encanta cultivar cosas. Laureles, yedra en espalderas, flores y rboles. Daniel entra por la puerta lateral. Levanta el tapete de la puerta trasera, revelando una llave polvorienta. En T, granero Sarah toma un bolgrafo de un banco de trabajo. Le muestra a Joes los numeros. 071, 53, 90, 29, 35. Ella dibuja alneas con la pluma, as. 15 de julio de 1939, 0, 2, 9, 3, 5. Sarah hoy es el cumplea más menos os de mi hijo Cid. Y este es el hospital en el que hacía. La cara de Joes, asimilando esto. Ext. Casa suburbana, patio trasero viejo Joes. Sentado en un rinquene del patio. Cara dura. Daniel se pone de pie, llave en mano. Suelta el mate. Cámara lenta. Vueltas ve al viejo Joes, de pie ahora. Quietud entre ellos. La cara del viejo Joes. Luchando por ser piedra, y luego lo es. Saca su arma en un movimiento fluido y dispara. No escuchamos el disparo. Slo escuchamos el jardene, el viento entre las plantas. 68. Y solo vemos la cara del viejo Joes. Luchando ahora para seguir siendo de piedra. Entumecido, guarda su arma y sale. Ext. Parque Old Joes camina por el parque. Mapa en su mano. Los ni más menosos juegan en la distancia. Voces de ni más menosos por todas partes. El viejo Joes gira, con el aliento en la cabeza. El mapa cae al suelo. El parque a su alrededor, verde y lleno de ni más menosos. Cae de rodillas y llora. Agarra la hierba, la sostiene entre sus dedos, espesa y verde. Ent. Apartamento en parece, tarde la esposa es de pie al borde de una cama. 35 y lleno de vida. El viejo Joes en la cama. Mediados de los 40. Se desabrocha el vestido verde y se le cae, dejando la desnuda a la luz del sol. Mese tarde en la cama. El viejo Joes y la esposa. Las caras se cierran. A la deriva en el sue más menos o... Desde un departamento vecino, un bepcero llora. Fuerte e insistente. El viejo Joes abre los ojos, bromeando, molesto por el llanto del bepcopyraite. Dios, tienes que estar bromeando. Entonces ve su cara. Sus ojos sonrientes, escuchando el llanto del bepcopyraite del vecino. Como si estuviera escuchando música. Ella toca su mano. Ext. Parque viejo Joes. Mirando la hierba. En el mapa a su lado. Tres casas circulares alrededor de la ciudad. Y la esquina rota. En T. Granero Sara sostiene el trozo de mapa roto en sus manos. Su casa rode. ¿Sara hará copyraitele esto? Joes piensa en lo que se solucionará haciendo esto. Lo que copyraitele cree que arreglará. Sara capteso, y no le ust. 69. Joes, continuacióne, matará a los otros ni más menosos en ese mapa y luego vendrá Q, el último. Deja de mirarme. Sara si viene a Q, ¿puedes detenerlo? Ella voltea el papel en sus manos. Sara, con, dado esto, si me equivoco copyraite por el lado de la precaución eicure, todo esto, estoy preguntando. Si yo confiara en ti. Lo detendrése antes de que llegue a mi hijo. Joes he perdido la vida. Mato a este hombre, lo recupero. ¿Puedes confiar en mí? Ext. Porche delantero, mesetardes se sientan en los escalones, joe desnudo hasta la cintura. Sara le quita trozos de sal del pecho con unas pinzas y un antiscopio daíptico. Joe examina la tierra circundante, limpiando su ar. Joe estamos rodeados por el maceta, que nos deja ciegos. Puede acercarse a 50 metros de la casa sin que un alquén lo vea. Bit, lo que tiene sentido es que quememos los campos, los nivelemos. Sara se da cuenta de que est preguntando en serio. Sara no, no puedes quemar mis campos de maceta. Joe Q copyright tipo de equipo hay en el granero. Maquinaria a cola Sara. Joe nada que dispare. Sara no hay maquinaria a cola que dispare. No. 70. Joe termina de armar su ar. Los ojos de Sara se deslizan hacia copyright tele. Sara, continúa ciene, usas lo que necesitas, lo instalas en cualquier lugar. Pero una cosa, no quiero que hables con Cid. Yo miro a mi hijo, miras el maceta. Ese es el trato. Joe bien form. Cero él es y sea mientras ella aplica un antiscopiráctico a una herida en su brazo. Sara Q copyright date quieta. Es fácil que las cosas se infecten en una granja y comiencen a caerse. Soto, comas menos o. Tomado por sorpresa, joe casi sonríe. Luego hace una mueca. Joe si estoy a Q, afuera y testese en la casa, necesitaremos alguna forma de comunicarnos. Sara hay una campana para cenar junto al granero, toca que si viene alguien, lo oír copyright. Joe campana de la cena. Necesitamos walkies o timbres. Sara nos copyright lo que tenemos, pero mirar copyright. Ve a Cid en la puerta mosquitera, observándolos. Sara, con, Cid. Ella va a llevarlo adentro. Joe tienes municiene para esa escopeta? Eso no es un condimento? En T, vestbulo de la cortija, continúa Sara lleva a Cid de regreso a la casa. Sara, ¿cómo van las matemticas? 71. Cid quiero ayudar al hombre. Sara ayudarlo Q copyright? Cid podrá ayudarlo con mis juguetes. Ver copyright Sara. Escucha. Necesito que te alejes de ese hombre. Ok. Copyright Halo, e Icid se escapa de su agarre, la golpea con una bofetada ligera pero furiosa. Ella agarra su brazo con mese fuerza. Sara, con, deja que haga lo suyo, pero Q copyright date conmigo. Cid no es bueno. Sara pues vamos a ver Q copyright test. Pero te quedas conmigo. Sss. En T, túnel de drenaje, noche el peque más menos o escondite del viejo joe. Se lava violentamente las manos en una zanja de agua. Se desploma hacia trece, ojos rojos como la sangre. Rayas de lúgimas por su rostro. Luz rojiza que se desvanece y en azul atrap copyright se de la rejilla en lo alto. Se pasa los dedos por la frente, esparciendo agua refrescante. Sus ojos se cierran. Su respiración se vuelve superficial. En una mano sostiene su reloj de bolsillo. Coloca el otro en el gat. El mapa debajo de copyright tele. Ubicaciene en el mapa de Daniel Tachada. Quedan otros dos. Y la esquina que falta, el borde rasgado. Primer plano en la cara del viejo joe. Deslizndose para dormir. Luego, de la nada, la mano de un nio entra en el cuadro y se posa sobre su frente. Los ojos del viejo joe se abren de par en par con Terror Ext. Por Che, noche pero es joe quien se despierta sobresaltado. Derrumbado contra los escalones, pistola en mano. La mano decide en su frente. Cid retrocede erpidamente, se lleva el dedo a los labios. S.H.H.H. 72 En T. Vestbulo de la cortija, noche Cid lleva a joe adentro, a C.C.P.I.D. Dólese más menos as para que lo siga. En T. Cocina de casa del campo oscura. Cid lleva a joe a la mesa de la cocina. Establecido en copyright tele. Un arreglo de juguetes. Con la deliberación de un hombre en el trabajo, Cid enciende una linterna y la coloca sobre la mesa. Funciona en varios juguetes, abriendo cajas, sacando cables. Manos movi copyright ndo serpido. Joy se sienta, mirando a Cid. Cid se merece Filiix. Joy le entrega el destornillador. Cid sigue trabajando. Cid, con, dime si la escuchas venir. Joy q copyright hacemos a q. Comunicaciones Cid. Presiona un botene en una peque más menos a caja de plástico en sus manos, y se enciende una id copyright ntica al lado de Joy. La forma en que Joy mira a Cid cambia ligeramente. Cid, con, pero necesito hacerlo Mese fuerte. Joy mo haces eso? Cid baterá Mese grande. Joy toca ociosamente un juguete. Joy inteligente. Cid matas gente? Joy se re a medias. Cid sigue trabajando, su rostro en sombras. Despucero ese de un tiempo. Joy digamos que mato gente. 73. Cid con tu arma? Joy aj. Cid lo mira en la oscuridad. No asustado en absoluto. Luego vuelve a colocar el respaldo en un juguete. Un latido largo, pens Joy. Roto por un ruido perforador. Ambos saltan, el camiene de juguete con el que Joy ha jugado ociosamente estillando, las sirenas sonando a todo volumen. Joy lo busca a tientas, Cid se acerca y lo apaga, ambos se congelan. Y mira hacia el techo. Silencio en la casa. Con una mirada de reproche mesial de su edad, Cid le quita la camioneta a Joy y termina su trabajo. Joy, con, ¿cuánto tiempo han estado titumam en la granja? Cid ella no es mi mam. A mi mam la mataron cuando yo era un bep copyright. Alguien malo, hombres malos la mataron. Cid pone los dos zumbadores terminados sobre la mesa. Joy lo siento. Cid Sara cree que no recuerdo porque yo era un bep copyright. Pero recuerdo a mi mam. No pude evitar que la mataran. No lo recuerdo todo pero lo recuerdo. Yo era un bep copyright. No pude hacer nada. No pude detenerlo. Porque yo era un bep copyright. Cid es llorando. Joy nunca ha estado mese perdido. Joy lo siento toma los timbres. Stands, atientas. Retirn 12. 74. Joy, continuacióne, deberás hablar con tu mam sobre esto. Cid ella no es mi mam. Ella es una mentirosa. Con una última mirada a Cid en la oscuridad, Joy sale. Corte impresionante a. Ext. Calle afuera de la ciudad, noche viejo Joy. Corriendo duros sirenas, linternas de 13 de copyright L. Siendo perseguido. Zigzaguea a trap copyright S de un callejene, un auto perseguidor choca de 13 de copyright L. Irrumpe en la calle, casi atropellado por otro coche. Gritos por todas partes, algunos disparos. Rodeando. El corre. En T. Oficina de AVE un gadman informando a AVE, quien no ha dormido mucho últimamente. Gat hombre 1, lo vi saliendo de un gnel de alcantarillado en el extremo oeste, Stenrana ve cada maldito auto, cada gat, cada policá, y copyright Valosa. Abajo. Inunda a ese hijo de puta. Tervalo. Ext. Calles de la ciudad, visto desde alto en el aire coches, motocicletas, policás merodeadores, todos rugen y recorren las calles de la ciudad en una direccione. En el texto. Torre a medio construcione Kid Blue, en cuclillas en el copyright cimo piso de una torre a medio terminar, observa la actividad en las calles. En el suelo hay mapas con notas. Ha estado buscando al viejo joe. Y ahora sus ojos estén encendidos. Cero L corre hacia las escaleras. Ext. Calles de las alrededores de la ciudad, noche un peque más menos o parque en una cuadra. Con un parque infantil. Columpios y un tío vivo. Los hombres de Gad barren el parque. 75. Despuco Pidaitese de que pasan, la cara del viejo joe aparece debajo del tío vivo. Se agacha en un espacio poco profundo debajo de Copidaitele. Cero L B. Frente al parque, un edificio de apartamentos barato. Cero L revisa su mapa, la segunda direccione encerrada en un grículo. Ni más menos un mero 2. Él espera. Ext. Campo, temprano en la maana Sara corta el tronco del rubol muerto en el campo, muy mermado pero todaba formidable. Joy se acerca. Joy no puede sacar eso con un alado. Sara no j. Ella sigue picando. Joy encontré Copidaituna, en el granero encontré Copidaita algunas piezas e hice una cosa. Joy le pone uno de los zumbadores decide en las manos, que ahora vemos es una rana de plástico de colores con una nariz de bombilla. Joy, con, si ves algo, solo presiona eso, y Joy presiona el botene en su timbre, y Sara se enciende viva. Mira el juguete, luego mira dura y framente a Joy. Joy, con, es importante. Sara acundó. Joy anoche. Zero ele me despert. No le digas que te lo dije, Copidaita ele, Sara pone los ojos en blanco y se aleja. Comienza a picar de nuevo. Joy no se va. Sara cu Copidaita. Joy dijiste que eras su mam. 76. Sara dej. Joy me dijo que no lo eres. Esto golpea fuerte a Sara. Vuelve a cortar para cubrirlo. Sara cero él le dijo eso. Joy si no es tu hijo quien es. Sara, Sharp, es mi hijo. Pausa, yo tuve a Cid cuando ten a 20 y desea más menos os. Pero no queda renunciar a mi vida. En la ciudad. La palabra ciudad tiene peso para ella. Implica volmenes. Sara, con, as, que dej. Copidaita Cid con mi mam, a cu. Y mi hermana. Y vieron a Mogli va y se lo llevaron. Mi hermana lo cri a cu, lo amaba. Llama su mam. Joy y mo la mataron. Cuando los ojos de Sara lo golpean son pumas menos al es. Joy, con, Cid me lo dijo. Tienes que hablar con Copidaitele al respecto. Silencio el lado de Sara, y una mirada extra más menos a. Sara te dije una cosa, te dije que te alejaras de mi hijo. Joy me preguntó por mi arma. Crees que esto va a desaparecer si no le hablas al respecto, pero solo va a crecer. Sara mantente al margen. Mantente jodidamente alejado de mi hijo. 77. Ella vuelve a cortar. Joy se demora y luego se va. Ella corta lejos. Ext. Porche delantero, temprano en la Mahana Sara se sienta con Caz Copidait, mirando los campos. Profundo en pensamiento. Ella da una calada a su cigarrillo ficticio. Ext. Edificio de apartamentos baratos, temprano en la Mahana un edificio estilo motel. Gad pasan ocasionalmente hombres en carros con focos y radios, pero la actividad se ha calmado. El viejo joe se desliza por una esquina. Permanecer escondido. Comprueba la dirección en el mapa. Calle Talbot 12, 205. Hace un descanso para las escaleras que conducen al segundo nivel. Pero justo en ese momento, un automobil se detiene en el estacionamiento del edificio. El viejo joe se esconde debajo de las escaleras. Conteniendo la respiración. Los aparcamientos. Golpes de puerta. Pasos. Una mujer. Cayendo exhausto, subiendo las escaleras. Y a trapcopidaitese de los escalones de listones, el viejo joe ve pasar su rostro. Es sucia, la chica del burdel de ave. La cara del viejo joe, pura incredulidad. Zero L la reconoce al instante. No puede ser cautelosamente da un paso de medio pie hacia afuera. Mirando hacia arriba, puede ver las puertas del apartamento de arriba. Sucia camina por el rellano. Hacia el apartamento 205. Gessese, no puede ser. Entonces ella lo pasa. Sigue caminando los ojos del viejo joe, aliviados. Se detiene en la puerta de al lado, llama. Se abre, conversaciene vagamente indistinta entre ella y la chica que contesta. Sucia lo siento, scopirait que promet, 5, ya sabes como se pone. Vecina Nia no te preocupes cari mas menos oh. Ella no fue un problema. Los hombres de Gat buscaron por Aku, buscando Dios sabe, Sucia desaparece en el apartamento. Vuelve a emerger, sosteniendo a una ni mas menos adormida de 6 a mas menos os. Ella susurra a 10 al vecino y camina de regreso al apartamento 205. Ella entra. 78. Viejo joe, congelado. Pistola en la mano. Cara entumecida. Tienes que estar cagndome. Sube las escaleras. En el rellano del segundo piso. A 205. Respiraciene contenida, espalda contra la pared. Se asoma por la ventana. En el suf, Sucia cargando a su hija. Cabeza en su regazo. Acariciando su cabello. Sucia es de espaldas a nosotros, y con su largo cabello rojo suelto, recuerda inquietantemente a la esposa del viejo joe. El viejo joe los observa durante mucho tiempo. Ext. Porche delantero de la cortija, Dajo S sienta, mirando el maceta. Susurra en el viento. Mano en su trabuco. Al lado, su timbre de rana. La tensión es constante. Y es un da largo, largo. En T. Pasillo de la masa, despucero S. Sara pasa a la aspiradora mientras Cid juega con camiones de juguete. En T. Lavadero de la casa de campo, mese tarde en el estano, hormiguien he visto. Sara vaca la secadora. En T. Dormitorio del Cid, tarde en la tarde Sara es sentada en el suelo con Cid, poniendo fichas numeradas en una tabla de multiplicar de plástico. ¿Sara adnde va el 56? Bien. 21 Cid, ¿cuánto tiempo no puedes dormir? Sara nos copyright, un rato. Buena pregunta. ¿A dónde va? Bien, a. 32. Cid, deberamos ayudar a J. A vigilar. ¿Sara J. Cid, porque no puede estar despierto todo el tiempo. Sara no es asunto nuestro. 79. Cid, nos mantiene a salvo Sara baby. Hagamos esto ahora. Tienes 32 a ya, es copyright que conoces este. Cid, quiero ayudarlo. Sara se distrae con un dingin distante como una campana. Sara Cid. 32. Se acerca a la ventana, mira hacia afuera, nerviosa. Pero es solo una tuerda de la bandera suelta en el patio, azotando con el viento contra su poste de metal. En la distancia, Joe pasea por el patio. Aliviada, Sara regresa con Cid. Pone la teja, petulante. Sara, continuacióne, no. 8 por 3 escultó. Cid, 32. Sara 8 por 3 escultó. Cid, 32. Sara quiero que cuentes 3 ochos. Cid, 8. 10 is copyrightis. 32. Sara me estés ediciendo que quieres tiempo a solas. Un punto de Cid. Sara bueno. ¿Por qué copyright no pones eso donde pertenece? Deliberadamente, Cid levanta el azulejo y lo vuelve a colocar en el mismo lugar. Sara, con, tiempo a solas. 80. Luego, como un cuchillo en una pelea pumas menos setazos. Cid nos est protegiendo porque no puedes hacerlo. Sara bueno. Te dije que te alejaras de Cero L. Cid nunca hice nada. Sara, ¿crees que soy espido? Cid entonces. Sara, ya te dije que Cid es teniendo una rabieta rápidamente. Cid entonces. Sara, haz lo que te digo. Cid no puedes decirme. Cucopiraita, Cid no eres mi mam. Un golpe mortal. No eres mi mam. Eres un mentiroso y te van a matar y no dejarése de mentir. Cid se abalanza sobre ella. Sara le devuelve la bocetada. No es difícil, pero Cid retrocede, con los ojos furiosos. Sara, Cid, baby Cid eres una mentirosa. Mentiroso. Te odio porque estés mintiendo. Te odio. Mentiroso. Me estés mintiendo. Sara retrocede. Sara, Cid, Cid, estés mintiendo. 81. Cid se pone de pie, cierra los pumas menos os, gritando a ella. Sara se aleja de Copiraitele. Tal vez una nube pasó sobre el sol. La habitaciene se oscurece. Y lo vemos ahora, en sus ojos. Sara tiene miedo. Ella sale disparada de la habitaciene. Ext. Pasillo de la riva. Sara camina arpido por el pasillo INT. Dormitorio de Sara sin disminuir la velocidad. Atrap Copiraitese de su dormitorio INT. Armario de Sara en su vestidor. A una enorme caja fuerte de acero metida en la parte de A13. Abre la caja fuerte con manos temblorosas. Y se sube por dentro. ENT. Saffe cierra la puerta pesada. Enciende una peque más menos a luz LED. Y espera. Los gritos de Cid son distantes pero no disminuyen. Ext. Granero, continuos los gritos de Cid desde la casa, claros como el DA. Hoy se pasea frente al granero. Vuelve la cabeza hacia la casa, sin saber que Copirait pensar. Los gritos se detienen. Hoy se vuelve inmodo hacia el maceta que se balancea. ENT. El dormitorio del Cid el juego de matemáticas esparcifichas numeradas por todas partes. Cid se acuesta boca abajo en la cama, grit. Sara entra en silencio. Se sienta en la cama a su lado. Acaricia su cabello. Cero L se pliega en ella, y se abrazan con fuerza. Ext. Calles de la ciudad, Daungadman llamado Canadi sale de una tienda de donas, con un Cazcopirait en la mano, y se sube a su auto. ENT. El auto de Canadi. Canadi enciende el auto, comienza a conducir. 82. De alguna manera, sin ver a Kid Blue, se haga zap claro como el DA en el espacio para los pies del lado del pasajero. Nio azul holacán. Pueden. Canadi lo ve, salta y grita. El Sedene se desva, se detiene raspando contra un autonvil estacionado. Cazcopirait por todas partes. Canadi GSS, jodido Kid Blue, Cucopirait, Fu Kid Blue, entra en ese callejene. Canadi vete a la mierda Kid Blue, no quieres que te vean conmigo Canadi, entra en el callejene. Canadi lo mira con furia, pero detiene el auto en un callejene estrecho, lo estaciona. Canadi Cucopirait mierda sigues haciendo en la ciudad, ave te quiere muerto Kid Blue, todo lo que ave quiere en este momento es el Loper. A menos que lo haya atrapado anoche. Canad Jok SSS HHH. No, no lo conseguimos. Lo vio y lo perdi. West End, cerca de Wores Alley. Nio azul callejene de putas. Canade esa zona, Motital Bot, peque más menos a colonia de chicas trabajadoras. Nio azul, tiene un pensamiento, callejene de putas. Canadi deberás haberte ido del pueblo. 83. Nio azul voy a traerlo, a arreglarme con ave. Canadis, tal vez le traigas el Loper, pero aparte de eso, ave no se lleva bien con los hombres caros. Nio azul tengo un precio. Canad grande. Candy cierra las puertas del coche. Y en ese momento, Kid Blue saca el arma de Canadi de su funda. Lo sostiene sobre Copyright Tele. Un momento tenso. Canadi, con, por supuesto que nunca convertirá a un amigo por un precio ext. A J.Y. Van y la ventana del lado del conductor estalla sangrienta. Un momento, luego Kid Blue sale tambaléndose, tambándose las orejas con dolor. Por el callejene y fuera de la vista. En T. Dormitorio de Cid. Sara hallace con Cid, ambos dormidos. Distante pero aguda, una campana sonando. Es inconfundible esta vez. La campana de la cena. Los grupados de Sara revolotean. Ella escucha. Endurece la campana se detiene de repente. Se pone de pie, con cuidado de no despertar a Cid. En T. Vesbulo de la cortija, continúa Sara. Se precipita en silencio por las escaleras. Atrap Copyright ese de una puerta, ve el Frog Butcher sentado en la mesa de Kaz Copyright de la sala de estar. Iluminado y zumbando. Ella va a la puerta principal, la abre. Y se encuentra cara a cara con un gadman alto llamado Jesse. Ella se congela. Jesse buenas tardes se más menos hora. Sara tarde. ¿Cómo puedo ayudarte? 84. Jo no está a la vista. Jesse puedes empezar aceptando mis disculpas por la hora, espero no haberte pillado en la cena. Sara no, es bien. Jesse la tuya era la última casa de mi lista hoy, haba estado caminando entre granjas vacas todo el de abajo el sol abrasador. Pens Copyright tenta echar esto de mi lista, no tener que volverme más menos Ana. Sara de Q Copyright se trata esto. De vuelta en alguien el lugar de la casa, se golpea una puerta mosquitera. Jesse es sola a Q, se más menos hora. Sara mi marido deberá estar de vuelta de la ciudad, en cualquier momento. Jesse feliz de escuchar. ¿Puedo molestarte por un poco de agua? Curso Sara. Conseguir Copyright un poco, puedes llevarte el vaso. Jesse en realidad, se más menos hora, mi negocio esta noche, esto de marcar la lista de negocios, requerir que entre. Si eso es bien. Jesse cambia su peso y Sara nota que su pesada bota ahora es unos centímetros sobre el marco de la puerta. Sara me diré se de Q Copyright se trata esto. Jesse lo har Copyright. ¿Puedo entrar? Colgando sobre la puerta, justo sobre la cabeza de Sara. La escopeta posibilidades girando en su mente. 85. Jesse, con, se más menos hora. Decisiones silenciosa, y ella se hace a un lado para dejarlo entrar. En T. Cocina de Cortijo, continúa Joe se cuela por la puerta mosquitera, pistola en mano. Se congela en la cocina, escuchando. Jesse, os, soy un oficial de Policat junto, estamos buscando a un criminal fugado, solo haciendo una redada. ¿Apcopyright is visto a alguien por A.Q., en los últimos dos das, vagabundos? Sara, os, no, siempre pasan vagabundos pero nadie cerca de la casa. Pasos, mientras caminan Messi adentro de la casa. Joe no sabe si vienen por la sala de estar o por el pasillo. Cero L duda. Jesse, os, este hombre, A.Q. Sara, so, es joven. No. Luego, en el último momento, Joe se escapa por la puerta del pasillo, cuando entran desde la sala de estar. Sara lleva a Jesse adentro, sosteniendo una fotógrafa de Joe. Ella le vierte un poco de agua. Jesse le entrega una segunda fotógrafa. Jesse estamos buscando a su padre también. Apcopyright tiene, aspecto y complexiones similar pero de finales de los 50. Pueden o no viajar juntos. Esta es una copia impresa de una amara de seguridad en la bodega, del viejo Joe apuntando con un arma al cajero. Los ojos de Sara se detienen en la foto del viejo Joe, al lado de la de Joe. La mente da vueltas. Tal vez haciendo la conexione, no estamos seguros. Sara no. Intenta devolverle las fotos, pero Jesse no las toma. Se da cuenta de los juguetes sobre la mesa. 86. Jesse burdalos. ¿Hijos con tu marido? Saras. Solo uno. Jesse kuntosa más menos os. Sara 8. Jesse asoma la cabeza por el pasillo, sin encontrar a Joe que se desliza por el pasillo hacia la sala de estar. Levanta su copa, bebe. Jesse gracias. Sarra te mostrar copyright los terrenos, luego la casa, luego puedes seguir tu camino. Sara sostiene la puerta mosquitera abierta para copyright tele. Jesse empezaremos por la casa. Jesse entra en la sala de estar y lo seguimos. En T. Sala de estar de una granja se sienta en un SUV, toca un peque más menos hotel copyright fondo plegable. Sarra lo sigue. Jesse 8. ¿Dijiste? ¿Chico? ¿Y tu esposo? Solo tengo que registrarme. Con la oficina en casa. Esta maldita cosa. ¿Sara este hombre peligroso? ¿Jesse y entre ti una farola? No. Dulce ni más menos o. Pero es buscado. Mi jefe tiene media ciudad busundoro. La mitad de la ciudad y yo. Así que. Y si lo encuentras, hay un precio increíble. Piensa en eso si viene, actuando dulcemente. De 13 del SUV, Joy se agacha sin ser visto. Levanta la vista y ve a Cid en el vesbulo, de pie en la mitad de las escaleras. 87. Si Jesse giraba la cabeza, verá a Cid claro como el agua. Joy le indica a Cid que salga. Cid se más menos ala a Jesse, hace un pistola con la mano. Preguntando a Joy. Joy niega con la cabeza, hace movimientos bruscos. Sal. Cid se desliza silenciosamente por las escaleras. Está a la vista de la sala de estar, pero Jesse no levanta la vista de su telcopytefono. Cid desaparece por el pasillo. Jesse mira hacia arriba, se pone de pie. Jesse, con, muy bien, muco pida y testrame arriba. La puerta mosquitera de la cocina cruje y golpea. Jesse mira fijamente a Sarah. Sarah drafts, en la casa. Jesse ya se esmoviendo horpido a la cocina. En el instante en que sale Jesse, Cid aparece de nuevo en el pasillo. Abre una peque más menos a puerta debajo de la escalera y llama a Joy. Jesse, Oz, esta puerta no cierra. Sarah, Oz, suele hacerlo, es reventado. Joy duda, luego se precipita en silencio y entra. En T. Vestbulo de la granja Cid lo sigue, bajando unas empinadas escaleras de hormigene. Cierra la puerta de 13 de ellos. Texto generado por. Textos en spa más menos sol.